Hola mi gente de todo YouTube, hace tiempo que no decía eso, hace tiempo que no venía a una playa a buscar tesoro, amigos, estamos aquí en la playa, a donde hayan tesoro vamos a ir a buscarlo, así sea donde sea, buscamos tesoro en almacenes, buscábamos tesoro en la playa, en los parques, en los montes, donde sea, ok, ando con mi brother, vamos a detectar la playa, se compró una maquina nueva, se llama el Garrett Apex, es una maquina nueva, la hay que ir en la monte y se la voy a enseñar, ok, yo ando con mi maquina amigo, acompáñame en esta aventura, es diferente, vamos a detectar, hay mucha gente que le gusta esto, mucha gente que no, pero yo, hay que complacerle un público que empezó conmigo desde cero, ok, que es el de Sion, ese público mío hay que atenderlo y vamos allá, ok, estamos aquí en una playa cerca de mi casa, como a 30 minutos, así que nada amigos, vamos a buscar tesoro que es lo que nos gusta, ok, vamos allá, vamos a darle, esta es la maquinita, mírela, hace Apex multifrecuencia metal detector, sabe que Equinx ya había sacado multifrecuencia y ahora viene Garrett y saca el multifrecuencia, mírelo aquí, así que vamos a ver cómo se comporta esta maquinita, ok, ya la montó el brother, ya la está calando ahí, más o menos, miren, 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 saluda brother a la cámara, mira, trae los audífonos, wireless y el coins, el coil es bien, es largo, ven, no es ancho, es como largo, que eso es bueno para la playa, así que miran que linda se ve la maquinita, por primera vez en acción la maquinita, así que vamos a ir a probarla, a ver cómo se comporta, a ver si no conseguimos oro con esa maquinita, así que hay que estudiarla, a ver cómo se comporta y luego le decimos cómo funciona, ok, vamos allá, quería explicarle algo, yo me traje este libro, porque este libro habla de esta playa, aquí supuestamente estoy frente a frente donde se hundió un barco, eso me dice el libro, yo les voy a enseñar ya mismo, se supone que aquí, en esta costa de aquí, se hundió un barco, entonces les voy a enseñar la página que lo dice exactamente, dame un segundo, míralo aquí amigos, lo ven aquí, frente a frente se hundió ese barco, eso fue para allá, para el 1874, entonces estamos aquí dándole, el brother y yo, entonces supuestamente fue aquí, dice el libro que fue por aquí cerca, ahora hay que buscar donde más o menos es, no sé donde más o menos es, pero estamos aquí cerca, ok, así que poco a poco vamos a enseñarle este libro y vamos así buscando tesoros, ok, luego le enseño el último del video, le voy a enseñar bien el libro, cómo funcionó y cómo me guió a buscar los tesoros de hoy, ok, vamos allá. Ese hoyo, 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 no, salió esa cuchillita, mira, no la grabé pensando que era algo de fierro, mira, bueno mira, tiene madera, oh wow, más de enchina, pero algo es algo, Ya salió algo interesante Ya salió mucha colchalata Mira tiene una marca A ver Dice Giuseppe Giuseppe Está flexible, está buena para agarrarla Vamos a cerrarla para que no lastime a nadie Pero mira ya sale el primer objetivo Vamos a darle Una señal ahí, vamos a ver, es bajita Vamos a ver cómo se comporta esa maquinita ¿Ya lo tiene? Sí, está ahí, está ahí Un pedacito de... Pero ya lo jaló, ya lo jaló Si encuentras eso, encuentras un anillo ¿Entienden? Ya está amigo, entonces yo tengo una señal Donde está el San Quay, tengo una señal, vamos a ver qué hay La colchalata, he sacado como 50 cositas de esta Estamos limpiando la playa Parece que hace tiempo nadie venía aquí a detectarla Y ya tú sabes, vamos a encontrar mucha basura Pero eso no es nada Lo importante es que estamos aquí, miren Estamos aquí, estamos aquí, miren Miren qué belleza, miren Miren qué preciosura Y como decimos Bori, 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 bori Ya lo hace tiempo que no decía eso, brother Ja, 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 ja Detecto Vamos allá Aquí, miren Esas son las altas, esas son las que me gustan Puede ser una cora, puede ser una cora Porque está muy superficial Vamos a abrir Miren, qué les dije Corita capturada Bori, 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 bori Señal de 17 y 18, miren Vamos a abrir, a ver qué hay ahí, ok Bueno, ya salió Ay, 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 ay No me asusten ¿Por qué me asusta? Ja, 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 ja Vi ese cosito así, dije Ay, salió algo de plata Ah Bueno ¿Cómo decimos? No sé cómo se dice Pero capturado Bori, bori, bori Mira dónde viene el brother Mira, 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 mira él está motivado, está motivado mira por donde viene acabo de encontrar esta cosita nada amigo, siguen saliendo cositas en la playa, tú no sabes que vas a encontrar eso es lo bueno de venir aquí puede ser una cobra ven el número mira por ahí pasa un perrito, ves la huella es la misma huella el perro miren, vamos a ver si está por encima vamos a tener que usar el sal porque suena muy superficial, vamos a ver si la agarramos vamos a ver si la agarramos vamos a ver si la agarramos uno se cree que está superficial pero no no, vamos a usar el sancu y ya toque algo, toque algo toque algo, toque algo no, sancu con él, vamos a chequear corita capturada otra para el cochinito la llevo, llevo dos llevo dos, llevo dos aquí es rara, es rara vamos a abrirla a ver mirenla ahí amigo ahora suena fuerte ven vamos a ver si es una colchalata otra vez porque me tienen ya me tienen loco la colchalata le encanta el aluminio vieron que lindo suena pero es lo que siempre le decimos si no sacas esto no vas a encontrar los anillos vas a encontrar muchas cositas de estas ok pero no te desanimes ok que pronto aparece algo bueno ok vamos ya mira amigo está perdiendo con una señal hace rato pero el agua no la deja mira, mira, mira yo le tuve que captar este de sancu porque este se rompió miren no aguanto más el golpe mira cada vez cada vez que la va a sacar el agua viene y se le empanta amigo, sin mentir le lleva como 15 minutos en esa señal y no quiere soltar y le dice ah, deja eso así bro, el vámonos y no quiere no quiere y yo, bueno pues yo quiero ver que sale para ver para bufeármelo ay, ay, ay el agua bro, del agua dime paloma esa era una paloma ya en un video me bufearon por eso yo sé que es una gaviota amigo para que yo lo deje relajando pero ahí está ahí está ahí está salió amigo amigo, cuando salga lo vamos a grabar porque lleva como 15 minutos ahí, vamos ya ya que lo sacaste bro, el agua te lo va a llevar diablo qué lío mira dónde va mira dónde va se le perdió ay, ay, ay ya amigo no me quiero mojar los pies y me quedo acá en la orilla acá no me quiero mojar los pies hoy el vino preparado el vino con sus botas su uniforme pero yo vine muy lindo vamos a ver vamos a ver ahora qué ahora qué eso está como a 12 pies para abajo brother no quiere no quiere dejarla no, vamos a ver ahora, ahora qué ahora qué sacala, sacala, sacala no te voy a dejar grabar hasta que la saque dale pa' ba diablo papi, deja eso deja eso deja eso deja eso deja eso así a ti no es brother el brother se cree que era ahí le estaban hablando ahí está ahí está ahí está mira, mira, mira el agua amigo, uno se disfruta en la playa de verdad que si uno disfruta en la playa déjame tumbar el teléfono que vienen los niños ¿tú sabes cuál es el problema mi gente? que si él la deja ahí no va a poder ni dormir pensando que abran aquel hoyo que abran aquel hoyo de allá ahora sí ya mojate brother ya mojate ya está brother ya te mojaste así que quédate allí brother pelea con ella vete voy a ti voy a ti dale amigo, la toma es de 2 minutos 30 segundos pero él lleva más de 20 minutos peleando con esa señal ¿oíste? ay, ay, ay tú sabes qué tú sabes que yo me voy a reír si después de 20 minutos lleva ahí saca un penny yo me voy a reír miren, miren, miren miren, miren, miren ahí la saco no, miren oh my god oh my god dale duro para abajo conchale ahí está, ahí está la tiene que haber agajado ya volvió y se le tapó el hoyo ay, 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 ay amigo y como decimos el pana el brother se ha rendido un body, 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 body mi gente ahí está en acción el detector miren de la playa brincamos un parque miren nos cansamos de sacar putas en la playa nos venimos para acá y yo estoy muerto ya bueno, si quiero grabarle como que se funciona bueno como se comporta el Garrett Apex ese se llama el Garrett Apex miren ya sacó un botoncito antiguo tanto de lata pero al menos ya se comportó débil estamos discriminando el hierro para ver si encontramos algo de reliquia nadie encontró algo vamos a ver aquí esto es un un putas ha hecho aquí casi no hay basura en este parque le hemos dado duro 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 eso es como de una correa miren miren vieron que ese aparato está buscando reliquia mira ahí tiene otra señal de 82 90 es alta la señal es alta perdón ese pinpointer está sólido también oíste una bala un taponcito de cobre de una bombilla de una bombillita la yo que no tengo el resto de una bombilla se miren el cosito de una bombillita el el jabito como le decimos nosotros el rabito miren miren te acabo de encontrar parece un meteorito miren que no miren eso le vamos a pegar el imán en casa a ver porque miren así que salen los meteoritos vienen los meteoritos así parecen con hoyito interesante miren encontré una señal ahí con el apex el garret apex eso no lo tiene todo el mundo amigo esto es nuevo eso que brilla eso que brilla eso que brilla ahí eso que brilla un anillito un anillito un anillito un anillito un anillito no 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 creo no sé yo creo que es de fantasía este es obvio por un anillito el primer anillo del apex eso mismo es brilla o no si eso mismo es a ver que señal dame aquí 54 53 esa misma era está por el oro si eso mismo es hay que chequearla a ver oh y tanto que le dimos en la playa y vinimos encontró un anillito acá en la a ver si tiene alguna marquita no se ve mal el tuca los conoce mira a ver se ve muy fantasioso porque brilla mucho verdad si ya está manchadito ahí pero brother un anillito el primer anillito del apex si no hay manera es un anillito brother de un niño algo si porque no es una arandela no bueno amigo miren le dije al brother vamos a parar en ese parquecito ahí a probarlo a ver como funciona el apex miren anillito anillito vamos para allá vamos para el otro ahí tiene otra otra señal miren hay que escarbarle un poco hay que escarbarle yo creo que ese es el de eso del agua brother si lo estás tocando no no ok ahí está ahí está ahí está vieron para que se usa el pinpointer los novatos para ubicar el objetivo directamente donde está vamos a ver que sale de ahí está hondo está hondo sí vamos escúpenos algo lo que hay ahí está potente y bien hondo y bien hondo sí bueno amigo va a descansar en paz algunos años más porque está muy hondo ok así que como decimos descansa en paz que dure por lo menos 30 años más ahí dentro no es que no tenemos la pala grande y con la pala pequeña está demasiado hondo ya pasa mucho trabajo pero yo quiero grabar otra señal más a ver que es la que hay una maquinita miren miren Garrett multifrecuencia miren para que vean me consiguió un anillo anillo brother me consiguió un anillito y aquí hemos encontrado de todo aquí encontramos oro reliquias aquí en este parque sí que hemos encontrado cosas en la playa no fuimos chuchos al menos la playa encontró un lighter ahí está ahí está el Dain un capacitador de esos y que diatras hacen una bombilla un capacitador de corriente lo van a enseñar eso a la gente miren un capacitador de corriente miren se está probando el Apex se está probando miren 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 buddy 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 pero ahí encontró también otro objetivo amigo ahí hay otro objetivo y la tierra nos dijo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está escúpelo 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 danos unas deliquias para que la gente vea está como para atrás ahí está ahí vamos 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 que diatreto un pedazo de no pero es un pedazo de aluminio pero hay otra cosa ahí dentro miren pero vamos a la otra mitad que le falta la otra mitad de la lata que falta vamos hay algo grande ahí brother hay algo grande hay algo grande hay algo grande ahí ya salió ahora se perdió no está ahí todavía que meteorito no es otro meteorito si dicho y hecho amigo otra mitad del cantito que la otra la otra pieza bueno bueno esta es la última aquí amigo para que vean y la tierra nos dio vamos 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 hay tiempo que no íbamos a la playa me cansé más allá si brother que allá allá se cansa uno por la arena está uno jugando con la arena y los pies chachachachachachachachareando mucho los pies eso es lo que cansa a uno los objetivos están enterrados hoy brother y yo con la palita con la pala grande ahí en el carro ya hacemos un desastre con la otra pala que está hundido para abajo siete pies siete pies bajo tierra se ponen difícil ¿entendés? ahí está mirálo ahí un cartucho cartucho de escopeta ¿qué hace un cartucho de escopeta aquí? un parque de niños ay mi madre ¿qué ustedes creen? al menos salió algo interesante miren no es eso lo que encontramos es ¿qué historia tendrá este cartucho? ¿qué historia? se habrá dijo que metiera un pepetazo a uno en la cabeza por aquí uno nunca sabe mira antes cuando está en invierno amigo toda esta grama se seca se queda en pieja completo entonces ahí tú vienes y caminas y encuentras los tesoros por ahí encima porque aquí está la escuela es lo que le digo aquí está la escuela entonces aquí suelta un montón de niños corriendo en verano y se le caen se le caen las cosas y aquí los encuentro yo cadenas sortijas las encuentras por ahí tiradas mira a ver si encontramos algo por aquí para enseñarles para ver lo que les digo siempre encuentras cosas caminando y como un buscador estamos siempre mirando para el piso y siempre encontramos las cosas aluminio pero ya verán en invierno les voy a grabar para que vean lo que les digo se me trabó la lengua que estoy cansado ya amigo estoy cansado que chiquilla de estas piedras que no se han metido ahorita mucha gente las olvida las ve y no le hace caso y los meteoritos caen del cielo no se sabe donde caen si encuentras uno bueno hay 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 un par de pesos dime ¿cuánto es otra bro? otra igual de onda mira para que broma esa está onda esa está ondilla acaba de probar otra vez el apex miren 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 salió una pantallita una pantallita y para que vean que es bueno que detecta esto tan pequeñito miren y está por el rango de los 50 también dale ahí por ahí 53-54 53-54 si es de cobre pero es una pantallita bro cuando encuentras algo así un detector es bueno es bueno porque acuérdate que que no todos los detectores encuentran esas cositas así pequeñas y es nuevo miren lobecito paquete está estrenando ahí está pantallita capturada miren que belleza eso es lo que se le cae a los muchachitos jugando aquí brother bueno lobecito Gracias por ver el video.